A esta hora vamos a conocer información respecto a la aclaración que dio durante esta mañana Claudio Santander, presidente de Más Vida, la investigación que tiene que ver con la información falsa que se habría entregado de parte de este ISAPLE. Carolina Vélez está en el lugar para contarnos detalles. Sí, Viviana, justamente en este momento se retira de acá del cuartel de independencia de la Policía de Investigaciones. Claudio Santander, presidente de Empresas Más Vida. No ha emitido ninguna declaración y ahí se va el vehículo, así que nos mantenemos a la espera de que pueda salir a comentar acerca de estas diligencias en la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones, justamente ante quienes Claudio Santander estaba haciendo declaración en calidad de imputado. Todo esto en el marco de la investigación que realiza el Ministerio Público para determinar si existió o no de parte de la ISAPLE alguna entrega de información falsa a la Superintendencia de Salud. Justamente ahora nos estamos desplazando para poder obtener ese tipo de declaraciones. Hablaría, como te decía entonces, la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones y también el fiscal Carlos Gajardo. Todo esto justamente entonces es lo que está pasando ahora y como te decía, él llegó acá hasta este cuartel de la Comuna de Independencia a las 9 de la mañana y se retira entonces prácticamente después de las 12 de la tarde. Poco después de las 12 fue cuando justamente llegó acá el fiscal Carlos Gajardo, el fiscal jefe de la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía Metropolitana Oriente, justamente quien está a cargo de esta investigación. Una investigación que comenzó el 22 de febrero o que se anunció justamente durante ese día y que como ya lo habíamos visto a lo largo de estas semanas tenía que ver con no una denuncia, no originada por una denuncia, sino que solamente por informaciones de prensa que daban a entender que la situación financiera de la ISAPLE no había sido informada de forma coherente a la entidad estatal que es la encargada de poder fiscalizarlo, es decir, la Superintendencia de Salud. Esta situación podría haber cambiado a partir de la denuncia que realizaron en Concepción durante la semana pasada un grupo de médicos y es entonces dentro de este marco el que se produce esta declaración. De todas formas, lo veíamos también durante el día de ayer, la Superintendencia toma la decisión de designar un administrador provisional para que se haga cargo de la ISAPRE y así entonces pueda mantener resguardada la atención que deberían tener todos los afiliados a esta ISAPRE. Todavía no comienzan las declaraciones, Viviana, pero nosotros nos vamos a mantener acá para poder saber entonces acerca de esta diligencia que, como ya te decía, se prolongó bastante más de lo que estaba esperado porque se asumía que solamente iba a ser de 9 a 11 de la mañana. Todo esto entonces se prolongó y ahora no mantenemos la espera. Dicen que ahí debería venir entonces el fiscal Carlos Gajardo. Nos mantenemos nosotros a ver si eso sucede por ahora. Viviana. Claro, serían cerca de 5 horas y media. José Gutiérrez, José Gutiérrez, José Gutiérrez. Él debería entregarnos información de parte entonces de la Policía de Investigaciones que, como te decía, en específico la Brigada de Lido de Económicos, pasemos a escuchar justamente lo que nos cuenta. Más adelante, ¿estás segura? Estamos en vivo para CNN Chile, si nos puede contar el tiro de país acerca de esta diligencia. ¿En qué consistió? ¿Cuánto rato estuvieron conversando con Claudio Santander? Sí, buenas tardes. La diligencia se enmarca en una orden de investigar emanada de la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente y en el desarrollo de esta, hoy se han tomado declaraciones a partir de las 9 de la mañana y que acaba de finalizar hace pocos minutos. Diligencia y detalles que no puedo precisar, todas que son parte del proceso investigativo. ¿En realidad él declaró la acción de Santander? Es parte del proceso investigativo. ¿Es el recercamiento muy putado? Así es. Muy putado. ¿Y por qué tan extensa la diligencia? Porque en el fondo se trata de recabar la totalidad de los antecedentes sobre la responsabilidad que tuvo a cargo del holding. Muchas gracias. ¿El recercamiento es el recercamiento tributario? Es parte del proceso investigativo y como señalaba, acá terminaba hace pocos minutos. Muchas gracias. El día 23, ustedes le pidieron a la ISAPRE, el oficiario, que entregara información contable con respecto al último año, el 2016. ¿Esa información la ISAPRE ya la entregó? Es parte de la investigación que se está desarrollando. Permiso, muchas gracias. Bueno, hasta ahí están entonces las declaraciones, Viviana, y como te decíamos, también estamos a la espera del Fiscal Carlos Gajardo, quien justamente se acerca a darnos detalles acerca de esta investigación. Escuchemos. ¿Cómo te cataloga esta diligencia que se extendió? Porque cinco horas casi. Bueno, se están haciendo diligencia en la causa y se ha tomado declaración el día de la mañana al señor Santander. Nos parece que en general toda diligencia que se realice termina siendo provecho. O sea, se han aportado antecedentes que apuntan a ir esclareciendo estos hechos. ¿El fiscal declaró en calidad de imputado? Efectivamente, al haber una investigación penal en que una persona puede eventualmente tener responsabilidad, nos parece que lo que corresponde es que la persona declara en calidad de imputado y así pueda tener una serie de derechos, entre ellos el derecho a guardar silencio, cosa que no se ejerció en esta ocasión, y también el contar con un abogado de ofensor, otra de las garantías que tiene un imputado. Se entregó información financiera con respecto al ISAPRE, que era una de las dudas que la superintendencia, de hecho decía ayer, que no ha podido resolver. Bueno, justamente la investigación penal tiene por objeto eso, determinar si es que acá hubo uno en cheque de información falsa y por supuesto la investigación básicamente y en principio está apuntada en ese sentido. ¿Cuál fue el ánimo de colaboración del doctor Claus? Más que colaboración, yo lo que indicaría es que se contestaron las preguntas que se revisaron por parte de la Fiscalía, pero evidentemente hay otra serie de diligencias que deben revisarse y seguir avanzando para, en definitiva, determinar si es que estamos en presencia o no en cheque de información falsa. No hay plazo en esta investigación, estamos avanzando y haciendo las diligencias que nos parecen pertinentes, pero no hay un plazo externo. ¿Y a partir de ahora, a partir de ahora, ¿y a la concepción de otras sociedades médicas relacionadas a los delitos tributarios? Hay antecedentes que se están acompañando en la carpeta, no tengo más de ahí que enchecar al respecto. ¿Y su consulta sobre eso al señor Santander? Tampoco vamos a dar detalles acerca del contenido. ¿Se llamará a citar a...? Se hicieron todas las preguntas que nos parecieron relevantes y he imputado la consulta a ellos. ¿Se podría pedir entonces la citación al señor Santander? Por el momento no y en los próximos días seguiremos con declaraciones de otras personas que puedan tener relación con él. ¿Se llamará a citar algún directivo de Sorden Cross o de Gama Capital que son las sociedades? Está considerado. ¿Y Erwin Sariego está pensado...? No vamos a dar detalles de las diligencias que se van a revisar, pero por supuesto toda persona que tenga relación y que pueda ser relevante, su aporte en esta investigación va a ser citada. ¿Y también en la Superintendencia de Salud? ¿Qué pasa con la Superintendencia de Salud? ¿Se le dio alguna información a ellos también? Con la Superintendencia de Salud nos reunimos la semana pasada y ellos nos han hecho entrega de importante información que está ya incorporada en la investigación. Ahora que se definió un administrador provisional, ahora que hay un administrador provisional en la ISAPR, ¿es posible tener más antecedentes un poco más claros? Ya que se acusaba siempre esta directiva de no entregar antecedentes muy claros. En definitiva, claro, a partir de la designación del administrador provisional, entendemos que la información que se le pueda requerir de la ISAPR puede ser contestada directamente por el administrador. Eso es lo que tenemos que decir. ¿Qué delito es la información falsa del mercado? Gracias. Bueno, Viviana, ahí está entonces la información de la Policía de Investigaciones y también entonces del fiscal Carlos Gajardo, entregando detalles de estas diligencias que, como ya te decíamos, comenzaron pasadas las 9 de la mañana, se extendió prácticamente por más de 5 horas de esta declaración, donde también participó entonces el fiscal Carlos Gajardo. Él decía entonces que el ánimo del doctor Claudio Santander de participar de esta instancia había sido positiva. También entonces se confirma que declaró en calidad de imputado ante la Brigada de Editos Económicos de la Policía de Investigaciones y también otra información importante es, y como ya lo habíamos visto durante la semana pasada, que la Superintendencia de Salud también está participando de estas diligencias y que se le va a solicitar alguna declaración a Sorden Cross, quienes son los que, por una parte, comienzan con estas dudas con respecto a los estados financieros de la ISAPR, al no poder cuantificar cuánto era el costo de la aseguradora y también si existía o no alguna entrega de información falsa a la Superintendencia de Salud. Podría pasar incluso lo mismo también con Gama Capital, quienes la semana pasada también entonces dejaron sin efecto la posibilidad de convertirse en el socio estratégico de la aseguradora. Y también recalcar que para hoy día en la tarde se espera entonces que la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados analice también esta situación en el Congreso. Una cita donde también está convocado Claudio Santander, no tenemos información con respecto o si va a asistir, pero quien sí lo realizaría es quien también va a hablar en pocos minutos más, que es justamente el Superintendente de Salud, Sebastián Pavlovich. Él sí podría asistir entonces a esta Comisión de Salud que va a comenzar entonces en el Congreso Nacional a partir de las cinco y media de la tarde. Viviana. Exacto, y como tú lo decías, todo esto en el contexto entonces y se entregó una información falsa respecto a los estados financieros, una declaración larguísima, más de cinco horas, pero el fiscal Gajardo planteaba que se contestaron todas las preguntas que son pertinentes para avanzar en la investigación de este caso. Muchísimas gracias Carolina, que estés muy bien, nos vemos.